Dame la cancha de donde están esas canchas abiertas. Esa es la carta que depositó Ángel Rivas en el Ministerio de Deportes. Ángel Rivas como presidente de la asociación del distrito, de la asociación de voleibol. Esa es la carta. Pero yo quiero ver la cancha para ver cómo es que se ve el asunto de lo que se está haciendo allí. Cortésmente nos dirigimos a usted, eso es dirigido al ministro Francisco Camacho, para saludarle y al mismo tiempo solicitar su intervención ante el absurdo que viene cometiendo la Federación Dominicana de Baloncesto en las canchas abiertas de voleibol de este Centro Olímpico Juan Pablo Duarte desde finales de la pasada gestión administrativa de esta cartera deportiva. A pesar de disponer de una gran cantidad de canchas de baloncesto en este Centro Olímpico, finalizando la pasada gestión de ese ministerio, de ese ministerio, su ex titular autorizó a la Federación de Baloncesto la construcción de un techado en lo que fueron canchas de voleibol, construcción ejecutada en poco tiempo y que mutiló de manera abusiva tres canchas de voleibol usadas por decenas de participantes de este deporte. Además de esas mutilaciones, pretende dicha Federación utilizar el área de canchas de voleibol como entrada y salida de vehículos a las otras instalaciones que está construyendo detrás del techado señalado. Fruto de los trabajos que han estado realizando en esas construcciones, solo han dejado en condiciones de uso tres canchas de voleibol de las nueve que existían. El daño hecho ya no tiene remedio en ese espacio, por lo que estamos realizando gestiones para que las canchas mutiladas sean replanteadas para canchas de mini voleibol y que de las seis restantes sean arregladas tres de ellas y reconstruidas las otras tres. Adjunto, algunas fotos de los daños causados por dicha construcción. Firmado, Ángel Rivas, presidente de la asociación, y Ricardo Giori Berarias, secretario general. Miren cómo es que está el asunto. Esas son las canchas abiertas que hay ahí. en los frentes del pabellón de voleibol o de los pabellones y próximo también al pabellón de lucha, que por ahí es por donde funciona, dicho sea de paso, la casa del mini baloncesto. Bueno, yo lo que puedo reflexionar es que para usted mejorar las condiciones de práctica de una federación no tiene que dañar a otra. Y que los espacios del Centro Olímpico Juan Pablo Darte estaban desde un principio bastante delimitados. Si se quería hacer algo, yo entiendo que se debió hacer en el espacio de baloncesto, porque las canchas de voleibol están enfrentadas frente a frente a la de vaquebol, a la de baloncesto. El baloncesto se le quitó un pedazo para los Juegos Panamericanos, esas canchas al aire libre, siempre ahí lo que hay es un frontón como de fútbol sala o de fútbol, no sé. Pero yo creo que hasta ahí hay que respetar los límites de la federación. Yo creo que el ministerio debe intervenir para buscarle una salida armoniosa, que no haya confrontación en este sentido, ni que se perjudique. La práctica de la base del voleibol, que es el miniboli, tal y como reclama el presidente de la Asociación del Distrito Nacional. Así es. Ojalá se le preste atención, porque naturalmente que aquí se juega mucho baloncesto, pero también son muchos los chicos y chicas que practican el voleibol. Gracias.